Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí como siempre su amiga Moreno saludándolos en este domingo hermoso. Bueno, contestando a la pregunta que me han estado haciendo todos mis seguidores de que si este año no tengo regalos para mamá, pues claro que sí, cada año hay que traer algo nuevo para las reinas de la casa, nuestras queridas mamás. Y recuerden, es bonito regalar flores, es bonito llevarlas a comer, pero al final del día las flores a dos, tres días se secan y no queda nada. Las llevas a comer, pues muy rica la comida, muy rico el momento que van a disfrutar, pero al final del día se acaba la comida y no queda nada de esa salida, de esa comida. Mejor invierte y dale un regalo que le dure a tu mamá y que le, pues que le traiga el bienestar que tu mami tanto merece y tanto necesita. Este día de las madres estoy trayéndole a ustedes esta hermosísima cruz que representa la unidad del ser humano con la naturaleza. Con esta hermosa, con esta hermosa cruz, con cuarzos vas a darle a tu mamá la solución a sus problemas. Va a generar salud en caso que se tiene problemas de salud, espiritualidad, amor, fortaleza, le va a ver las puertas del trabajo, de la fuerte de la fortuna. En fin, con este hermoso regalo preparado y ritualizado únicamente para tu mamá. Cuando tú la ordenes se te va a preparar y se te envía hasta las puertas de tu casa donde tú quieras que llegue este maravilloso regalo. Si tú vives, no sé, en México y la quieres enviar a tu mamá en Estados Unidos. O si tú vives en Estados Unidos, si se la quieres mandar a tu mamá en México y tu mamá está en Puerto Rico o Nicaragua, en cualquier parte del mundo, no importa. Yo te la mando allá y te garantizo que te llega a tiempo para que le des de regalo para este 10 de mayo. Así que apúrate, haz tu orden ya. Está hermosísima. Mientras tu mami tenga esta hermosa prenda, este hermoso regalo en su habitación, va a estar protegida de odios, rencores, malas vibras, brujerías y hechicerías. Le va a ayudar a sanar cualquier tipo de enfermedad que esté cargando y sobre todo le va a abrir las puertas. Dale un regalo que valga la pena, un regalo para el resto de su vida. ¿Qué es algo para la casa? Pues tenemos esta hermosísima herradura forrada en cuarzos que también tiene la misma función. Le va a ayudar a proteger a mamá. Le va a ayudar a tener una fortaleza interna. Le va a ayudar a limpiarse los caminos. Le va a dar salud, amor, dinero, suerte y fortuna a tu mamita. Y sobre todo la va a estar protegiendo de todas esas malas enemistades, esos odios, rencores y esas brujerías que cualquier persona le quiera volver a, le quiera hacer. Recuerda que todos tenemos enemigos ocultos, ya sea la vecina, la amante del papá, la suegra que no nos quiere, la cuñada, en fin. Cualquier persona que quiera darle, hacerle daño a tu mamita, pues con estas protecciones del hogar, pues mamita va a estar protegida de cualquier cosa. Dale un regalo que realmente valga la pena, un regalo que le va a durar el resto de su vida y que le va a traer bienestar a tu mamá. Y bueno, esto es solamente el comienzo. En un momento más les subiré videos de la joyería que cada año con año Templo Santa Muerte Kansas trae para tu mamita. Así que dale un regalo que realmente valga la pena, un regalo de amor, un regalo que tu mamá lo va a agradecer. Olvídate de esas flores y de esas salidas a comer que no duran nada. Este es un regalo que tu mamá va a agradecer. Así que apúrate, hazla, haz tu orden ya. Números en Estados Unidos 316-285-3745. Repito, número de Estados Unidos 316-285-3745. Número de México, 871-316-4476. Repito, número de México es 871-316-4476. Un regalo que realmente tu mamá agradezca. Así que haz tu orden ya. Los quiere su amiga Eva Moreno. LEDs 1 158-385-3749. Repito, número de México para tu nombre. Gracias.